Lunes De todos modos cero No voy a trabajar Mieres molestia de ceniza Tengo que ir a misa No voy a trabajar Jueves mitad de la semana Me encuentro con tu hermana Y no voy a trabajar Mieres es día de dolor Murió nuestro señor Y no voy a trabajar Mieres es día de dolor Sábado para un día que queda No vale ni la pena Que vaya a trabajar Mieres es día de la pereza Me duele la cabeza No voy a trabajar Mieres es día de mal agüero De todos modos cero No voy a trabajar Mieres molestia de ceniza Tengo que ir a misa Tengo que ir a misa No voy a trabajar Mieres es día de dolor Tengo que ir a misa No voy a trabajar Mieres es mitad de la semana Me encuentro con tu hermana Murió nuestro señor Y no voy a trabajar Mieres es día de dolor Sábado para un día que queda No vale ni la pena Que vaya a trabajar Mieres es día de dolor Mieres es día de dolor Mieres es día de dolor Mieres es día de dolor